El jueves se realizó la inauguración del II Congreso Nicaragüense de Ingeniería, evento que reunió a especialistas, académicos, representantes del sector privado y gobierno. Servir como un espacio de intercambio de conocimientos entre ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción, especialmente cuando se hable de obras verticales, es el objetivo del Congreso, el cual concluye el viernes. Al respecto, Edwin Obando, subdirector del Cigeo, explicó que la finalidad del evento permite a los participantes constatar la realidad nicaragüense con lo que se hace en otros países en materia de implementación de normas técnicas sismo resistentes. Lo que estamos haciendo es realmente hacer un llamado a todos los inversionistas, constructores, diseñadores y población en general, que realmente sí se puede construir en Nicaragua si tomamos todas las normas y los conocimientos y las experiencias de otros países. Es razón de que tenemos ahora exposiciones de México, de Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Costa Rica, donde nos están contando sus experiencias. Casualmente hace un ratito estábamos viendo la experiencia y los ejemplos que estaban poniendo de los edificios del colapso en México, que tiene que ver con el tema del suelo, de la velocidad de los terremotos. El evento ha sido respaldado por la Universidad Americana, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, a través del Cigeo, la Cámara Nicaragüense de la Construcción y el Ministerio de Transporte e Infraestructura.